Para mí ser diseñador gráfico es como un arte expresivo de uno mismo hacia las demás personas. Puede transmitir en un dibujo, en un diseño y puede dar mucho significado con una simple ilustración. De una manera dinámica y atractiva llegar a más personas. Siga haciendo sus ilustraciones, que nunca deje de practicar. Demuestren quiénes son y de qué están hechos. Esa palabra de no puedo, no existe. Siempre trabajen con el corazón. Jamás se ven por vencidos. Eso les permitirá ser reconocidos y a crecer bastante como profesional y como persona.